Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Hoy vamos a hacer esta transmisión en directo, en vivo, en Crayon Contesta, en castellano. Vamos hablando hoy de las heridas emocionales, referida emocional en italiano. Así que espero que algunos de ustedes van entrando para empezar a hablar de este tema. Y de lo que opina Crayon alrededor de eso, lo que dice Crayon sobre este tema. Entonces esperamos que ustedes van entrando despacio para empezar un poco de este tema. Bienvenidos a la persona que ya está entrando, que está llegando. Un poco a poco, despacio, despacio. Hola Elena. Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos un poco más que la gente llegue. Hola Milena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y esperamos un poco que van entrando, van llegando, van caminando. Como lo traves, como una otra vez, haré mi transmisión en castellano. Y de alguna forma, en algunas palabras, voy diciendo también en italiano. Estoy diciendo que, como la otra vez, hablaré en español, porque esta transmisión es para las personas que nos siguen en el centro de Sudamerica y también en España, pero, cada vez, voy a ponerle frases en italiano para que puedan comprenderlo mejor. Bueno, entonces, vamos a empezar. Están ya como 10 personas aquí, yo pienso que, hola Betty, que podemos empezar esta transmisión en vivo. Heridas emocionales, heridas emocionales. Cuando hablamos de heridas emocionales, la mayoría de la gente que trata de estos temas, habla de heridas emocionales, habla de heridas emocionales, que tienen que ver, por ejemplo, con el trauma del nacimiento, con el trauma de la nascita, que tiene que ver con el trauma del abandono, y que tiene que ver con la habilidad o menos que una persona tiene para poder hacer una cosa o no poderla hacer, la habilidad. O, algunas veces, hablan de una situación, una persona que te puede traccionar, una situación, una persona que te puede traccionar. Estos son los temas principales de las heridas emocionales. Las heridas emocionales, entonces, tienen siempre que ver con la relación que tenemos con lo exterior, con lo que está de fuera de nosotros. Así que las heridas emocionales son una forma que tenemos para reaccionar a las cosas que nos pasan. Es una forma que tenemos de reagir a las cosas que nos suceden. Todavía, Crayon, ¿qué opina de eso? Crayon dice que las heridas emocionales tienen que ver, todas las heridas emocionales tienen que ver con dos argumentos principales. El miedo, que en italiano es paura, y la frustración. Así que todas las heridas emocionales tienen que ver con el miedo y con la frustración. Por ejemplo, si tengo una relación con una persona, puedo tener el miedo que esta persona me abandone. O que esta persona puede tener el miedo que yo abandone a ella. Y si eso pasa, esto me da una herida emocional. Porque lo que yo he pensado, lo que eran mis miedos, se han materializado, se van materializando. O si yo voy descubriendo que mi amigo o mi socio de negocios, negocios de Arabia Fari, o mi socio de negocios me está traccionando, me está robando, me está engañando. Yo puedo tener una herida que tiene que ver con la frustración de estas situaciones. ¿Y cómo podemos manejar todo esto? Crayon nos dice que podemos manejarlo en esa forma. Primer punto, cada vez que nos pasa algo muy feo, cuando nos pasa algo muy fruto, como un miedo que tenemos o una frustración que tenemos, lo que podemos hacer después, cuando la herida ya está, ya no duele, de repente hacemos un trabajo para tener conciencia de esta herida. Y lo haremos cuando esta herida ya no duele más, cuando ya estamos un poco menos involucrados a nivel emocional. Y cuando estamos así podemos tomar conciencia, hacer conciencia de lo que nos ha pasado. Entonces, es decir, tener enseñanza de lo que nosotros hemos vivido. Esa es la primera cosa que podemos hacer. Esa es la cosa que podemos hacer, pero podemos hacerla después, después que las cosas nos han pasado. ¿Y cómo podemos hacer entonces para no pasar de estas situaciones? ¿Cómo podemos hacer entonces para no pasar de estas situaciones? Tenemos que tener bajo control, sotto controlo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra percepción. Porque nosotros somos como esponcas, esponcas, espuñas, espuñas, que vamos traiendo hacia nosotros las manifestaciones de lo que estamos pensando y de lo que estamos percibiendo como emociones. Así, si queremos siempre no tener muchos problemas con las heridas emocionales, la primera cosa que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar las emociones que tenemos, cambiar las emociones que tenemos, porque si al lugar de tener miedo o frustraciones, yo tengo curiosidad y deseos, mi vida se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla en forma mucho más fácil para mí, en forma mucho más liviana. Y así que yo no voy a tener muchas frustraciones y no voy a tener muchos miedos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy presente. Nadie le ha comentado esto, en su momento le ha dicho esto. Solo Crayon, con sus canalizaciones, con su enseñanza, siempre habla de las cosas como son. Si usted toma, toma significa aprender, una canalización de Crayon, yo tengo canalización de Crayon en mi libro en italiano y en castellano también, si usted va leyendo alguna de estas canalizaciones, nunca va a ver que hay una frase con negatividad, en forma negativa, no hay frase en forma negativa en las canalizaciones. ¿Por qué? Porque siempre Crayon habla de forma, en forma positiva, habla en forma de posibilidad, de curiosidad, de deseo. Y eso no es porque Crayon lo sabe, aunque sea una entidad angelical que nunca se encarnó, que en nuestro mundo no tenemos frustraciones, no tenemos miedos, no tenemos heridas emocionales. Crayon sabe bienísimo que en este mundo hay frustraciones, heridas emocionales, pero él no quiere, no quiere poner las partes de sus palabras sobre ese tema. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de estos temas, que son temas muy importantes, sigue traiendo en nuestra vida, mientras nosotros estamos leyendo estos miedos, estas frustraciones y estas heridas emocionales. Crayon lo sabe muy bien, Crayon lo sabe muy bien, porque es la entidad angelical de la compasión y también es Crayon del servicio magnético y el magnetismo en lo que trae a nosotros las cosas. Así que si él, en sus canalizaciones, en forma muy rara, habla de miedos, de frustraciones, entonces de heridas emocionales, nosotros tenemos que ponerse una pregunta, falte una pregunta, ¿por qué entonces Crayon no quiere hablar de las cosas feas, de las cosas negativas o en forma negativa? Y quiero decirle, y voy a decirle, que Crayon siempre en sus canalizaciones habla de temas muy fuertes, habla de temas muy fuertes, habló del tema del terrorismo, habló ahora del tema del COVID, siempre habla de cosas muy, muy fuertes que están pasando, pero nunca habla en esto como forma de, ah, tú eres un pobrecito, como ser humano, que tiene que subir todo esto, si es un pobre como ser humano que debe subir todo esto, no nos habla más así, siempre habla diciendo cómo podemos traer enseñanza, cómo podemos volver nuestras emociones, nuestro pensamiento, como aprendizaje, aprendizaje es aprendimiento, como aprendizaje de las cosas que nos pasan. Y si Crayon, que es una entidad angelical, hace eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué puedo pensar que yo estoy en un cuerpo físico, que yo soy un ser humano, con sus miedos, con sus vergüenzas, con sus frustraciones, y con sus heridas emocionales? Así que, hoy, esta noche, en este directo en vivo con ustedes, quiero darle una llave más, voy a darles una llave en más, para entender cómo podemos pasar de las heridas emocionales, de los miedos y de las frustraciones a unas emociones que tienen que ver con la curiosidad, con el deseo y con la acción. La llave es esta, es que nosotros como seres humanos podemos empezar a pensar esto, podemos comenzar a pensar esto, y podemos hacerlo primariamente con las pequeñas cosas, con las situaciones muy, muy fáciles, podemos comenzar a hacerlo en las pequeñas cosas, podemos comenzar a pensar que al final, si la cosa no va, no sale, como yo quiero que esta cosa se tiene que ser, o sea, si una cosa no va, como yo digo, lo que tengo que pensar es que no tengo nada que perder, que si funciona muy bien, pero si no funciona me da lo mismo, no me importa, porque no tengo nada que perder. Entonces, el concepto es que al momento en que yo afronto una cosa, si va como yo digo, bien, si no va como yo digo, bien, igualmente, porque tanto no tengo nada que perder, no tengo absolutamente nada que perder, cualquier cosa sea resultado, para mí va bien. Y podemos entrenarnos en estos convencimientos con las cosas pequeñas, de cada día que nos pasa, es decir, voy a ir al restaurante, voy a comer, voy a mangiar, voy en el menú, miro un plato, bueno, y yo voy a ir ordenando este plato, ok, vado ordenando este plato al restaurante, pero el camerero me dice, lo lamento, señor, este plato hoy no lo tenemos, ok, no hay este plato hoy, entonces lo que puedo hacer son dos cosas, uno es enocarme, arrabiarme, sentir frustraciones, sentir enoco, así que todas mis emociones, mis pensamientos se van desencatenando, así como si fuera una bomba, boom, que me explote adentro, o puedo decir, bueno, entonces voy a pedir otro plato, voy a preguntar un otro plato, o usted que me, que me aconseja por el día de hoy, o quiero al camerero cosa me consiglia por el día de hoy. Este es un pequeño ejemplo de cómo yo, en la pequeña cosa, de cada día, puedo utilizar la llave de lo que tengo nada que perder, no hay nada que perder. Así que, si yo me voy a entrenando en la pequeña cosa, lo puedo hacer con la cosa siempre más grande, puedo percibir relaciones con otras personas en la misma forma, puedo impulsar relaciones con las otras personas en el mismo modo, puedo hacerlo en mi trabajo, puedo hacerlo en mi trabajo, puedo hacerlo como con el tema que tiene que ver con mi salud, con el tema que tiene que ver con mi salud, puedo hacerlo en todas situaciones de mi vida. Pero, esto implica una cosa, esto implica una cosa, es decir, que yo siempre tengo que percibirme y vivirme como un ser de luz que está haciendo una evolución espiritual en el plano material. ¿Por qué hasta que yo no me siento, no vivo, no realizo, no me entero, no me doy cuenta que soy un ser de luz que está viviendo una experiencia en un plano material? ¿Por qué no me rendo conto que soy un ser de luz que está haciendo una experiencia en un cuerpo físico, en un plano materiale? Nunca, mai, puedo poner en marcha esta chave que lo tengo nada que perder. ¿Por qué no me riconosco como ser de luz que no puedo mai meter en acto esta chave del hecho que no no hay nada da perdere? Así que el entrenamiento es que yo siempre tengo que identificarme siempre más con mi parte de luz con mi parte espiritual y siempre menos con mi parte humana con mis emociones que con mi pensamiento. A esta altura, a este punto, nosotros tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad es seguir pensando e identificando nosotros como seres humanos y ahí seguiremos sufriendo, seguiremos obteniendo heridas emocionales, seguiremos obteniendo miedo, seguiremos obteniendo frustraciones. la primera escena es pensar de identificarme siempre como ser humano y continuare a tener frustraciones, estados emocionales, feridos emocionales y paures. La segunda opción es percibirme y vivirme como un ser de luz que está siendo una experiencia en un mundo material. Entonces, si me identifico siempre más con el tema de que soy un ser de luz, supuestamente me sale mucho más fácil pensar que no tengo nada que perder. Entonces, si me identifico como un ser de luz que está haciendo una experiencia en un cuerpo físico, me diventerá siempre más fácil pensar que no tengo nada que perder. Y entonces, cuál es el último punto de todo esto? El último punto es que cada cosa que me pasa en mi vida tiene para mí un regalo, un beneficio. Si yo pienso en mi vida como un ser espiritual que está haciendo una evolución espiritual, cada experiencia que me pasa es algo donde yo puedo aprender, es un aprendizaje que por mí maestría y sabiduría espiritual, ovvero cualquier cosa que me sucede si yo me identifico como ese luz divento una ocasión y por mi aprendizaje y por la mi sabiduría como ser espiritual y pensar que no tengo nada que perder me alivia mucho en vivir mi vida eso es muy importante que nosotros lo tenemos que hacer que hacer y hacer y hacer un resumen lo que he dicho que no me creo que no se piensa que si nos pasa problemas con heridas emocionales que tienen a ver con el miedo y con la frustración cada heridas que tenemos tienen que ver con estas dos emociones lo que puedo hacer es tomar conciencia y desarrollar mi discernimiento y mi aprendizaje sobre lo que me ha pasado y faré con la prioridad de lo que me ha sucedido punto número dos, cambiar mis emociones cambiar mi pensamiento y vivir mi vida con curiosidad y deseos entonces no enfocarme en la cosa negativa sino enfocarme en el tema de crecimiento y de positividad entonces no enfocarme en las emociones negativas pero en las emociones positivas y en las emociones de deserio ¿Cómo puedo hacer esta segunda parte? La puedo hacer si yo pienso que no tengo nada que perder la puedo hacer si pienso que no tengo nada que perder ¿Y cómo puedo pensar que no tengo nada que perder? porque siempre más me voy identificando como un ser de luz que está haciendo una experiencia espiritual en ese mundo material eso es lo que Crayon piensa de las heridas emocionales esto es como por Crayon se maneca si gesticen las heridas emocionales esto es una forma de ver muy puntual que necesita de entrenamiento con ustedes entonces estaba diciendo si hubiese capido lo que he dicho hasta ahora me piacerebbe que me me piacerebbe que me facciase de las domandas de las observaciones para ver un intercambio con vos como en todas las transmisiones bueno ahora voy a ver sus comentarios y veo si por si acaso alguien ha puesto algunas preguntas algunas observaciones hasta pronto bueno Leticia hola Leticia querida me dice es siempre la perspectiva desde donde queremos ver las cosas que suceden si es siempre la perspectiva desde donde queremos que ver las cosas que suceden quindi es siempre la perspectiva que que nosotros vogliamo vedere que a que fare con las cosas que suceden así es exactamente así es exactamente en esta forma gracias Leticia Sabrina gracias la seriedad emocional por supuesto con cuál si la seriedad emocional para superar ir más allá para superarla es hacer un trabajo de evacuación y de y de y de consciencia exactamente así es muy correcto muchas gracias por tu comentario María Cristina quiere quiero preguntar no María Cristina tú me estás haciendo esta pregunta porque no hablando castellano no entendiste muy bien porque no hablando español no compresa bien tú me estás preguntando si la seriedad emocional no tiene nada que como enseñanza y simplemente hay que reconocerla y dejarla y dejarla ir entonces bisogna reconocer y dejarla andar no hay una enseñanza es decir que cuando tenemos seriedad emocional tenemos que tomar conciencia tenemos que ver cuál es la enseñanza de cada herida que tenemos y cuando tenemos la seriedad emocional luego la podemos decar la podemos porque si no hacemos esto la seriedad emocional es como cada cosa en nuestra vida vuelve hasta que nosotros no la sentimos dettamos en italiano cuando tenemos de referencia emocional si le debemos reconocer dobbiamo reconocer los enseñamientos que hay dentro porque si no no lo hacemos estas heridas pueden volver entonces antes dejarla tener reconocer segmento y y y y el enseñamiento gracias gracias andrea me me dice el miedo la frustración tiene que ver con un nivel del inconscio de assimilación del rechazo entonces tiene que trabajar con la glándula pineal a parte que no veo la conexión entre la glándula pineal el nivel del de la inconsciencia es la primera cosa luego es que la la miedo la frustración no tiene que ver solo con el rechazo el rechazo el rifiuto puede ver por ejemplo con un talento una capacidad que nosotros no podemos desarrollar puede ver con la capacidad un talento que nosotros que no podemos sviluppar puede ver con relaciones interpersonales que nosotros no podemos que vivir tiene que ver con un bloqueo puede haber a que fare con un blog con un bloco espiritual con el desiderio de realización por ejemplo una persona que no tiene la posibilidad de ir a la escuela porque su familia no tienen bastante plata porque él pueda seguir estudiando esto puede crear una frustración es del hecho que la persona puede pensar que en su vida no tienen bastante conocimiento porque nunca ha tenido la posibilidad de estudiar estamos diciendo que un per ejemplo una persona puede avere una una frustración porque magari a su familia no ha podido permitirle estudiar entonces no es siempre solo el refiuto el refiuto es una causa y no es decir que lo se superi trabajando sobre la glándula pineal pero como dije antes con María Cristina es haciendo consapevoleza entonces no significa que tengo que trabajar con la glándula pineal sino que tengo como comenté antes con Cristina tomar conciencia de lo que me ha pasado a entenderlo entenderlo mejor para ponerlo en marcha Sabrina me pregunta la serie de emocionales pueden bloquear una evolución espiritual claro que sí por supuesto pueden bloquear una evolución espiritual porque una herida emocional obviamente sí pueden bloquear una herida emocional puede ver con la frustración con la frustración con la frustración y la persona tiene tu forma para reaccionar la frustración una es que la persona se sierra entonces se chiude y eso le puede dar un bloqueo y también un bloqueo en su evolución espiritual entonces puede dar un bloqueo en su evolución espiritual o al revés al contrario la persona quiere ir más allá de las frustraciones entonces toma esta frustración como un desafío prende esta frustración como una sfida que tiene que superar eso es importante entonces una herida emocional puede o cerrar o cerrar y bloquear una persona o al revés es ser ser un empuque entonces una espinta un púngalo hacia que la persona pueda hacer su evolución espiritual muchas gracias por esta pregunta bueno me parece que hacemos un buen trabajo en esta directa vamos a ver si tienes otra pequeña pregunta y si no pienso que no tengo nada que que agregar a esto esto que le comenté sobre el tema de las heridas emocionales bueno esperamos un poco más si es un problema que no tenemos comentario o si es la conexión que no me está haciendo leer otros comentarios aquí quiero antes de acabar este tema entonces que ustedes voy a que voy prima de chiudere tomas en consideración lo que Kraen le comentó como yo puedo mejorar mi vida teniendo menos heridas emocionales menos bloqueos menos miedos menos frustraciones y como puedo cambiar mi perspectiva como puedo cambiar mi perspectiva pensando pensando en términos de ser de luz en términos espirituales entrenándome allenándome cada día ogni giorno para ver la enseñanza que la que la vita me puede brindar ver que cada día tengo algo que puedo aprender y lo puedo hacer en formas mucho más rápida si mi enfoque está en el deseo y en la capacidad de evolucionar porque soy un ser de luz que está haciendo un trabajo espiritual en un mundo material dice buenas noches la serie de emocionales son parte de vivir el karma esta es una buena pregunta cuál es la diferencia entre vivir una vida de karma y vivir una vida de dharma cuál es la diferencia entre vivir una vida de karma y una vida de dharma una vida de karma es una vida donde yo siempre estoy soy víctima de mi pensamiento de mi eh 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 convinziones limitantes alrededor de de mi mismo donde yo me voy eh acostando a la vida siempre en forma de víctima la vida del karma es diciamo eh sviluppada su el hecho que yo me siento siempre víctima de las circunstancias y pienso siempre de subir las circunstancias por un lado es verdad que nosotros tenemos un cargo de karma de incantaciones anteriores y en esta incantación como en otras tenemos que eh solucionar ese karma de una parte vero que c'è un peso de karma de la vita precedente pero el verdadero cambio lo hacemos cuando nosotros vamos a cambiar nuestra actitud donde nosotros nos vamos subiendo lo que la vita nos brinda ovvero no subimos lo que la vida nos da pero intentamos de dar una dirección a nuestra vida como cambiando nuestras actitudes emocionales cambiando el miedo y la frustración con la curiosidad y el deseo y con la acción entonces como hago a cambiar la mi dirección metiendo la mi vida a través la curiosidad y el deseo de realizarme stesso de ser me stesso y la acción y si hago en esta forma dicen Mariana yo voy cambiando mi vida de una vida de karma a una vida de dharma porque el dharma es poner en marcha lo que verdaderamente yo pienso sea sea funcional para mí que no necesariamente tengo que subir acciones de mi pasado Mariana pero que yo tengo la posibilidad de cortado esta esta energía para decir desde ese momento yo empiezo a vivir mi vida sin tener más condicionamiento del mi pasado y de lo que sea entonces puedo cambiar la vida con su trabajo con sus meditaciones con su enseñanza a tener este nivel de conciencia siempre puede pensar de ser víctima tiene que tener que vivir su vida como una vida de karma son muy pocas personas todavía son ancora muchas pocas personas ancora en el mundo y en el mundo que pueden vivir una vida de dharma y salir del tema del karma lo que nos tiene amarrado lo que nos tiene legado a la rueda del karma son nuestras convicciones limitantes hacia nosotros cuando nosotros pensamos que no podemos hacer cuando pensamos que no tenemos poder cuando pensamos que no podemos hacer nada para cambiar las cosas entonces en esa forma nosotros vamos subiendo nuestra vida y vamos a subir las heridas emocionales así que esto es algo que tenemos que solucionar entonces si continúa a vivir como una víctima continuo a ser succube de las feridas emocionales que devrò resolver si invece cambio las convenciones de mi mismo que digo que yo puedo que soy fuerte que puedo dirigir la mi vida esto me da la forza continuare ma son ancora poche personas que si permiten este attegiamento mariana dice si me pasa me siento víctima mucho tiempo y me levanto y me vuelvo a vincular conmigo con la vida empieza a ver lo que quiero vire de pronto sucede algo que me tire así yo levo años quiero alcanzar la vida d'arma mariana ci está diciendo que es lo que le sucede entonces lo que tú puedes hacer mariana es que cuando tienes algo que te otra vez te agarra y te pone abajo tienes que pensar que es una prueba porque tú sigues hacer con muchas determinaciones para seguir adelante entonces cuando te pasa esto no te debes abacar sino que sigues adelante con mucha más fuerza con muchas más determinaciones estaba diciendo a mariana que cuando le sucede esto que cuando está cercando de venir fuori y c'è qualcosa que ancora butta giú debe cercare di pensare esto que como una prova que debe portar amante para tener más fuerza más 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 eso te ayuda a cambiar tu vida de karma en una vida de dharma y eso te ayuda a cambiar la vida de karma una vida de dharma eso eso es la diferencia Oriana me dice puedo hacerme un ejemplo de pasaje de frustración y curiosidad deseo tipo no es bueno Oriana me está pidiendo de hacer un ejemplo de pasaje como se pasa del estado de frustración al estado de curiosidad deseo como por ejemplo una persona que no podía estudiar ma que podía elegir de estudiar a la noche y trabajando en el día entonces me está diciendo como pasaje de una frustración de una persona que no podía estudiar a la curiosidad de estudiar por ejemplo trabajando un giorno estudiando la noche cuál es el pasaje el pasaje es el siguiente si yo tengo frustraciones como comenté antes con Sabrina en la pregunta que me hizo Sabrina estas frustraciones me pueden bloquear entonces puedo estar toda la vida que que nunca he tenido tiempo para estudiar que mi papá mi mamá no tenía plata para hacerme estudiar ok pero cuando yo estoy con una con una etapa un poco más adulta que de repente estoy trabajando puedo pensar pero esta es la curiosidad me puede hacer esta pregunta pero qué qué me podría pasar si yo vuelvo a retomar los estudios que no puedo hacer cuál es la cosa que tengo que realizar en mi vida cómo me podría ayudar a tomar otra vez el camino de estudiar cómo puedo diventar cómo puedo graduarme y entonces qué mejor puedo tener en mi trabajo y así con esto voy formando el deseo eso es el pasaje lo dico en italiano l'esempio potrebbe essere esto cuando yo ho esta frustración se paso toda la vida lamentándome posso dire que soy estado vittima del hecho que no podido estudiar porque i me eran poveri porque no lo podido hacer etc etc pero cuando divento adulto entonces divento más grande puedo pensar ¿qué me suceder si reprena los estudios ¿cómo será la vida como potrebbe cambiare y entonces me puedo mover la curiosidad y podré decirme ¿vale? una vez que me soy laureado o me soy diplomado ¿cómo puedo utilizar para mi trabajo o puedo cambiar el trabajo y podré desiderar cambiar la vida en esa dirección y con esto alimentó el desiderio estos son los tres pasajos esto es un ejemplo de los pasajes de cómo se puede pasar de una frustración a una curiosidad y a un deseo eso es lo que una persona puede hacer no bloquearse sintiéndose víctima de las circunstancias sino de ir más allá de andar oltre a eso para poder decir bueno tengo una posibilidad por qué no me voy a vivir esta posibilidad o ver tengo una posibilidad porque no me la puedo vivir esta posibilidad y así como decía comienzo Letizia es de la forma que yo veo la cosa la perspectiva de la cosa que me puede dar un cambio eso es la cosa la lección mucho más importante que nos crean nos brinda por hacer este cambio ovvero como dice la prima Letizia es la perspectiva que yo que me permite de cambiare y cambiando y cambiando la perspectiva esta es la lección más importante que crean nos da para meter en acto este cambiamiento y cambiando nuestra vida bueno me parece que fue una una transmisión muy importante llegamos a diez minutos a la ocho me parece que son cincuenta minutos de transmisión en castellano cincuenta minutos de transmisión en español le agradezco mucho por haberme acompañado hasta este momento y lo agradezco mucho vuelvo a escuchar la grabación por esto fue un tema muy importante la persona en castellano y la persona en italiano también porque como ha visto yo hizo algunas traducciones casi simultáneas de las frases que polegas italiano no es muy fácil de entender dicevo andate a rivedervir este video porque es un video importante contiene muchas informaciones vi da uno simbolo para lavorar anche las personas que parlan italiano pueden rivederlo porque comunque ci son de pasaje que puedan ser compresos porque he hecho casi traducciones spontaneas si spontaneas scusate traducciones en tempo reale orianna otra pregunta no quiero dejarme ir bueno como puedo actuar cuando cambio trabajo tengo frustrazione per personas querida lo que te smueve el estado pensando en forma positiva allora oriana dice como puedo agir cuando cambia trabajo frustración y perdes una persona cara cosa que te smueve lo estado pensando positivo esta es una una respuesta muy fácil es una respuesta muy fácil porque porque tú estás pensando que tú en tu cabeza en la tu testa está haciendo esta equivalencia cambio trabajo y pierdo la persona que yo quiero cambio trabajo y pierdo la persona a quien tengo pero no hay tiempo de tener el número de esta persona y de verla fuera del trabajo entonces tú cambia trabajo pero sigues teniendo relaciones con esta persona que tú querías esto es un ejemplo de pensamiento positivo esto ovvero tú puedes cambiar trabajo pero puedes mantener contato con la persona a que tú tienes que estaba en el trabajo precedente porque nadie impedirá de poderla verla sentirla de poderla frequentar fuera del trabajo entonces esto no es un real impedimento es simplemente el hecho que en el tu modo de pensación fai equivalencia no trabajo ambiente persona fuera de con ambiente o perso la persona ma en realidad si especies esta equivalencia le cosas possono funcionar entonces si cortas esta equación es que la persona siempre está en mi trabajo anterior y yo estoy en nuevo trabajo nadie me impide de sacar de togliere esta persona del viejo trabajo frecuentarla fuera del trabajo es seguir teniendo relaciones con esta persona que yo quiero que para mí es una persona muy cara eso es importante bueno muchas gracias a ustedes hasta pronto nos vemos el próximo martes aquí en bridge of the light otra vez en castellano y nos vemos con otra persona el próximo lunes a las 7 de la noche en italiano con la meditación con el arcángel de este mes que con mucha probabilidad va a ser el arcángel binael lo agradezco mucho hasta pronto que tengas una buena noche y nos vemos muy pronto hasta luego besos chau